En conferencia de prensa realizada en la Canaco Pachuca, el doctor Adalberto Barrales Arias, coordinador estatal de la Policía Federal, dio a conocer los resultados del operativo Invierno 2012-2013. Ahí habló de la cartilla de derechos que asisten a las personas en detención distribuida por instrucción del Subsecretario de Planeación y Protección Institucional de la Secretaría de Gobernación, Manuel Mondragón. En el Estado de Hidalgo, los elementos de Policía Federal estamos obligados a aportar esta cartilla y leer o hacer reconocimiento estos nueve puntos que son derechos que asisten a las personas al momento de su aseguramiento para ponerlos a disposición del Ministerio Público ante la presunción de que se ha cometido un ilícito.